Música Música Que ven en mis entrañas tu sentir Que yo reviví Contigo tu sufrir Y todo aquel dolor Que en un pasado muere Si, por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida Y te sientes caer Levántate Apóyame en mi alma Dime Si puedes ser feliz O feliz Venga Que mis pensamientos logren escapar De la realidad De la realidad De la realidad De soñar Que pueda ser verdad Nuestro que es 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 Nuestro que es